Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un bonito día. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre historias cero terroríficas en mi vida y obviamente he tratado de buscarle soluciones, he tratado de saber si fue verdad o fue mentira, fue parte de mi imaginación. Obviamente hay cosas que no se pueden, no tienen de cierta forma explicación psicológica o explicación científica. Bueno, vamos a iniciar con la primera y fui en un panteón, fíjense que no es de que yo me ande metiendo los panteones, no, nada de eso. Bueno, sí, cuando visito a mis seres queridos, en este panteón era porque mi abuelita cuidaba un cementerio, era la encargada de estar cerrando y abriendo las puertas, hacer el mantenimiento dentro de este recinto y pues era un 2 de noviembre siempre, ella suele cerrar, solía cerrar porque ella ahorita ya está jubilada, se podría decir. Y solía cerrar a las 10 de la noche, esto era porque durante la tarde o cuando el sol ya estaba atardeciendo, el sol ya estaba un poco más, no estaba tan caliente y la gente solía ir o suele ir hasta las fechas, ir a hacer mantenimiento de sus panteones, pintar y lavar la tumba para que pudieran adornar por las festividades del Día de Muerto. Ese día fuimos, yo la acompañé, empecé a gritar, gritamos ahí de que no había personas adentro porque ella se iba a cerrar el panteón, estuvimos ahí esperando unos 5 minutos, obviamente no escuchamos personas, las personas no nos respondían a los gritos y así sucesivamente, son 3 puertas dentro de esos panteones, están como entrelazados y así sucesivamente, llegamos al último panteón, son 3 panteones y en ese panteón sí estaba una persona, estaban 2 personas haciendo limpieza a sus difuntos, se les veía a lo lejos y más aparte nos gritaron, nos regresaron a que ya íbamos a cerrar el panteón y nos comentaron que eran las últimas personas que estaban ahí, de repente pasó una sombra enfrente de las personas y también de nosotros, nos pasa una sombra alta y se veía que era un hombre por la silueta, tenía el pelo corto pero era como literalmente una sombra, cuando tú pones tu mano sobre una pared, se ve tu sombra, así se veía, se veía como si la ropa la tuviera pegada y pasó corriendo, pasó rápido yo creo 2 segundos, yo empecé a gritar, oiga señor no se vaya, ya vamos a cerrar el panteón, pero sí fue algo muy raro porque la persona nunca nos contestó, nada más pasó corriendo al otro panteón y en ese momento pues yo lo que dije, es un señor, pero ya después analizando vi que las personas que estaban más lejos, sí les era alcanzado a ver el vestuario, pero al ser que pasó corriendo no se le veía el vestuario, o sea era algo que, era algo raro ¿no? y pues sí, cerramos el panteón, nos quedamos como con la idea de que habrá sido eso y pues ya, hasta ahí quedó, solamente para recalcar sobre esta historia, en ese panteón sí se ha encontrado trabajo de, pues trabajo de oscuro, y, pero de ahí en fuera mi abuelita, durante tantos años que estuvo trabajando, no le pasó nada paranormal, no, nunca, nunca la espantaron dentro, es cierto que es por el respeto que tú le das a los, a los difuntos que están ahí, ella ha respetado mucho a las personas que están enterradas en ese lugar, y yo creo que por eso mismo, hasta ahí queda ¿no? no le pasa nada, de ahí en fuera, este, pues ya, quedó en eso, a muy pocas personas sí se les ha parecido algo por cuando pasan por afuera del panteón, pero así cosas muy muy fuertes, no ha pasado, creo que es un panteón muy tranquilo, es un panteón que, que sí le damos respeto a las personas que están descansando ahí, y que debe de ser eso, respetar a las personas en su, en su última morada. Segunda historia, les voy a contar la historia de un 12 de noviembre, todos estos son en 12 de noviembre, fíjense que en ese año había fallecido un ser querido muy importante para mí, y, pues se me ocurrió poner el altar de muertos, estaba, este, me emocioné, dije voy a hacer mi primer altar de muertos dedicado, pues a un ser que quiero mucho, hice el altar, obviamente no estaba bien emocionalmente, estaba triste, y, todavía estaba en este proceso de duelo, pongo el altar, y hay que recordar que también el altar, dicen los historiadores, y dicen que se hace un ritual, de cierta forma tú estás haciendo un ritual, a lo mejor poniendo velas, poniendo incienso, estás haciendo llamar a seres, ¿no? Supuestamente esa es la misión de los altares. Bueno, pues dispuse todos esos símbolos que lleva un altar de muertos, y me fui a mi cama, a mi cuarto, a mi cama, no, a mi cuarto me fui, empecé a sentir primero una tristeza, y me vino los recuerdos de la persona, obviamente, pues sí me puse a llorar, y al día siguiente, este, me iba a otra parte de mi casa, estaba tranquila, pero entraba a mi cuarto, y otra vez, la tristeza, ¿no? Lloraba sin saber qué era. Yo dije, bueno, pues a lo mejor, este, como son días muy, muy tristes, de cierta forma, a lo mejor esto me está pasando por esa situación, también porque no estoy bien emocionalmente. Obviamente, al tercer día mejor quito el altar, porque ya me estaba dando miedito, de que la sensación de tristeza ya era muy intensa, y que solamente era en mi cuarto, era como si algo triste estuviera en mi cuarto, y llegaba y lloraba, y me saltaba a otra habitación, y no, ahí era, entonces, estaba bien, ¿no? Hasta sentía que la luz cambiaba, porque mi foco era como menos intenso que el foco del resto de la casa. Obviamente, pasa una semana, pasan dos semanas, y la sensación igual de tristeza ya era una sensación más pesada, era una sensación como de sofoques en mi propio cuarto, y yo ya no sabía qué hacer, o sea, yo ya sentía que las cosas se me habían salido de las manos, no se me apareció nada, más bien fue como esa sensación, y yo ya no quería estar en mi cuarto, porque me daba mucho miedo sentir esa sensación, que hasta llegué al punto de decir, hoy yo voy a ser la que me voy a ir al otro lado, porque literalmente esta sensación me está provocando como si, como si mi corazón se parara, no sé, era una sensación que la verdad no quiero volver a sentir, traté de buscarle mucha explicación, yo decía, bueno, si es que sí estoy triste, pero como que ya está, me da miedo entrar a mi cuarto, y por qué, sin toda la casa, y veía la luz, y veía que se bajaba, y no sé, era una sensación muy rara, y yo lo que hice fue de, por favor, si está aquí un ser, váyase a su luz, váyase, así estuve como mandándolos a la luz, fui a celebraciones religiosas, como para tratar de ver si esto mejoraba, y ya con el paso del tiempo se fue quitando esta sensación, y ya, esa fue una de las sensaciones más, más terroríficas para mí, porque sí era muy sofocante la, la tristeza que abundaba en mi cuarto en ese momento, bueno, última, última historia de cero terrorífica, he estado trabajando en una escuela un tiempo, y la anterior maestra solía dejar la luz prendida, yo decía, bueno, pues, no sé por qué, a mí no me gusta dormir con la luz prendida, pero ella yo veía que dormía con la luz prendida, al año siguiente que me toca estar en ese, en ese salón y ya quedarme, y me doy, pues yo apague la luz, estaba con otra compañera, obviamente estábamos muy cansadas, y la verdad no recuerdo qué era será, no vi mi teléfono, pero empezamos a escuchar ruidos, y empezamos a escuchar ruidos que en el patio estaban jugando, porque nosotros nos quedamos dentro del salón, pero en el patio estaban como corriendo, se escuchaba cómo abría la puerta de los baños, porque esas puertas, no sé si ahorita tengan, rechenen, pero rechenaban muy feo, porque les faltaba aceite, y se escuchaba cómo abrían y cerraban la puerta, cómo llegaban a pegar a la pared, cómo llegaban hasta el techo, llegué a escuchar que había ruidos en el techo, eso no sé si fue ya tanto en mi imaginación, pero yo lo que hacía era tratarme de dormir, no quería ver a la ventana, no quería tampoco salir y ver qué era eso que estaba ahí, yo creo que si hubiera sabido qué era, pero obviamente no, yo volteo, mi compañera estaba lejos, y de repente cuando vi yo estaba casi al lado mío, porque pues sí era algo muy fuerte, y ya no quisimos de ahí en fuera volvernos a quedar en esa aula, y nos comentaron que teníamos que echar agua bendita, y cuando empezamos a echar agua bendita, no, la sensación fue muy pesada, que mejor agarramos y nos fuimos a otro lado, a quedarnos, porque no podíamos pasar otra noche, yo llegué a pensar que a lo mejor era alguien de la comunidad, que nos querían hacer una mala broma, y decían que no, que nadie fue, pero sí era una sensación muy extraña, en una vez más yo por ahí fueron otras personas también, compañeros a quedarse un día, porque les habíamos contado, y sí llegaron, dice que sí llegaron a amanecer, hasta con chupetones, o chupón, que supuestamente los había chupado la bruja, y yo nunca amanecí con algún tipo de moretón, pero ellos sí, y bueno, pues quién sabe qué habrá sido lo que nos pasó, no he vuelto a ese salón, dicen que sí se quedó otros maestros ahí, pero que no los espantaban, a lo mejor yo creo que sí era alguien de la comunidad, y los moretones de las compañeras, a lo mejor era que se pegaron, a veces ni cuenta no sabemos, pero bueno, pues queda aquí, y esas fueron las historias, última historia para que ustedes se rían, cuando tenía como 15 años, me iba a los bailes, junto con una amiguita, y un día pues se me ocurrió, llegar comenzó de medianoche, bajó corriendo, y de repente veo como la silueta de un hombre sin cabeza, en ese momento pues sí me espanté, agarré y me regresé, me regresé, vi que mi compañera ya iba muy lejos, entonces te dije no, ¿qué es eso? y me puse a pensar, y me regresé a ver qué era eso, porque se veía todavía la silueta de un hombre, y lo que pasa, era de que estaba alguien trabajando ahí, y se le ocurrió dejar una camisa, que era su camisa de trabajo, pero como si fuera, un espantapájaros, lo había dejado ahí, y por eso se veía la silueta de, como de la camisa, sí, de un hombre, pero sin cabeza, porque pues obviamente, era solamente la camisa, que a lo lejos sí se veía eso, pero bueno, ya después de ahí entendí que, que no era bueno, y eso me quedaba, porque a mi abuelito, lo llegaron a espantar en esa casa, dice que llegó a ver bulto negro, y obviamente, este, dicen que veían hasta pies en niños, que veían niñas, entonces, a lo mejor esa sugestión, me llegó a pasar esto, y sí, sí, estuvo un poco, un poco, complicada, y bueno, pues esos fueron, mis cero historias terroríficas, espero les guste, espero que, me cuenten sus historias terroríficas, o cero terroríficas, y sobre todo, pues que siempre estemos, conscientes, creo que hasta la fecha, yo no he escuchado nada, ah sí, una vez llegué a escuchar, supuestamente la llorona, o la, el, llorar a una mujer, más que una mujer, creo que era como un grito, si era un grito, pero, la escuché entre sueños, entonces, este, pues dicen que cuando, cuando, cuando algo malo pasa, suele, suele llorar esta persona, o está, este ser, si pasó algo, esa vez, y por eso la, la escuchamos, varias veces, bueno, la escuché yo solamente una vez, pero muchas personas, sí la escuchan varias veces, y bueno, pues que triste, lo que pasó, en esa época, pero, de ahí en fuera, yo nunca he visto nada, he andado a las 2, 3 de la mañana, a veces sí me sugestiono, pero, de ahí en fuera, está bien, también cuéntenme, cuál es su película terrorífica, cuál es, este, la que más, les dio miedo, a mí, fíjense que la que me quedó, espero, fue la de, fue la película, de Voces del Más Allá, fue una de las películas que, la única que he visto, porque no soy fanática del terror, pero sí la llegué a ver, y, y ya no quería ver, cuando la tele se ponía, este, sin señal, porque me daba miedo, pero cuéntenme sus historias, gracias, nos vemos, para la próxima. Gracias.